Pero el canal en cuanto es el Estado argentino, no es una patrulla perdida en el desierto, sino que hay un Estado detrás que está promoviendo este proyecto y que lo está apuntalando. Nosotros celebramos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ayer conocimos, que hace ni más ni menos que la ley se cumpla. Pero el canal es posible porque en los momentos más duros de la Argentina estuvieron las abuelas, estuvieron las madres, luchando en un momento en el que les parecía que no tenía mucho... Era difícil pensar en la victoria. Y sin embargo, las madres, las abuelas, luchadores como Osvaldo, estuvieron en esos momentos bancando lo que quedaba de la patria. Así que para nosotros es un orgullo estar acá, es un orgullo darle continuidad a esas luchas. Bueno, presentamos un portal de descarga de videos y visualización online de contenidos. Incluye toda la programación de Canal Encuentro, de Paca Paca, del portal educativo Educar y de Conectar Igualdad. Tenemos hasta el momento 1.800 horas digitalizadas. Tener la posibilidad de entrar a este portal y tanto visualizar todas estas programaciones, las series de encuentro, tanto cosas de Paca Paca o los videos, las entrevistas que están en el portal Educar. Poder verlas online o descargártelas y llevarlas y compartirlas también en las redes sociales. Podés votarlas. La verdad que es la primera vez que estamos produciendo este tipo de portales para satisfacer una demanda que nos venía muchísimo. Este año es un año que, por supuesto, está marcado por el aniversario de los 30 años de la guerra de Malvinas. Entonces, nuestro primer objetivo es el tema de Malvinas. Desarrollamos varias series para estar en la pantalla y después tenemos que reforzar muchísimo el tema de la historia, el tema de la formación ciudadana, el tema de la educación. Estas siempre son nuestras apuestas donde vamos reforzándolo año a año. La programación del Canal Encuentro es una continuidad y una profundización. es la continuidad de lo que venimos haciendo y profundización porque estamos trabajando con más en el territorio, con más escuelas, con más universidades, con más ministerios. Y Conectate es un logro enorme de la gestión en términos de que 1.800 horas digitalizadas, toda la programación de encuentro de Paca Paca disponible para que la pueda ver cualquiera en el momento que quiera, las veces que quiera. O sea, la propiedad de toda la sociedad de lo que ha producido el Estado. La verdad que es un logro enorme.